Voy a poner en cuadernar, ya tengo todas las hojas agujereadas, las voy a hacer de 80. Lo mismo la tapa y la contratapa, tengo mi aguja que tiene esta forma así ovalada. El hilo lo sigo trabajando como hacemos para la hora de bordar, una colita corta y en el otro extremo el nudito. Para arrancar agarro una de las hojas en uno de los agujeros y paso. Al principio es más difícil porque tenemos más hilo, entonces lo hace más complicado. Paso la aguja también por acá. Y yo lo que hago es ayudarme con unos ganchitos. Lo que hago es acomodar la hoja en la contratapa justo de lo gris y le pongo los ganchitos para que no se muevan de cada lado. Acomodo. Y ahora sí. Y tiro, tiene que quedar bien tirante esto. Pero tampoco tanto como para agujerear el hilo. Las hojas en otro lado. Y ahora vuelvo a meterme en el mismo agujero. El primero es más difícil porque ven que el hilito este se me corrió. Así que ahora vuelvo a ajustar para que quede bien tirante. Y vuelvo a meterme para dentro. Acomodo esta colita que habíamos dicho que tiene que quedar bien tirante. Vuelvo a salir en el próximo. Va quedando de adentro la primera hoja así. Salgo en este y vuelvo a meterme de nuevo. Cambia recién cuando traigo la segunda hoja. Bueno, una vez que hice todo para un lado, lo que voy a hacer es saco estos ganchos. Los había puesto. Pongo la nueva tanda de hojas. Posicionadas en el mismo lugar. Y antes de arrancar, le vuelvo a poner los ganchos. ¿Es obligatorio poner los ganchos? No, pero a mi criterio y en mi experiencia, te facilita el trabajo porque queda mucho más prolijo y sujetado. Nada más que por eso. Bueno, entonces lo que hago ahora es abrazo hacia la izquierda el último que había hecho y me meto en la hoja. Tiro. Bueno, se me hizo un dudito. Lo saco. Acá no pasa nada. Bien. Tiro de nuevo. Ahí estamos. Vuelvo a salir en el próximo. Y me meto adentro del anterior y lo abrazo. Siempre en dirección hacia donde estoy yendo. Ahora estoy bordando para allá. Después cuando vengo voy para allá. En verdad no estoy bordando. Lo que estoy haciendo estoy encuadernando. Lo vuelvo a meter. Y es un trabajo bien artesanal. Y así con todo hasta llegar al próximo. Bueno, ya agregué la tercera tanda de hojas. Entonces me meto adentro. Bueno, es importante especialmente que no perdamos la tensión en los extremos sobre todo. Es donde más se debe de ajustar. Bueno. Agarro este, esta nueva tanda. Tiro. Y ahora, donde abrazo es pasando con la aguja entre las dos hojas anteriores. Y lo hago de derecha a izquierda porque ahora estoy cosiendo para la izquierda. Entonces abrazo. Tiro. Y vuelvo a meterme exactamente en el mismo lugar. Va quedando más o menos, a ver si se ve. Así. Agregarle la contratapa. Entonces. Es como más complicado porque tenemos poco espacio. Pero me meto en la contratapa. Tiro. Comodo. Ahora estoy enganchada solamente en la última hoja. Para que no se me mueva. Tiro. Abrazo la última. Yendo en la dirección. Correcta. Que sería acá. Abrazo. Hacia la izquierda. Porque ahí quedé. Tiro bien. Y tengo que meterme. En el agujerito para salir de nuevo. En el agujerito para salir de nuevo. Porque en este caso se va a quedar doble raya. Porque es la manera de sujetarlo. Como siempre las puntas son las más importantes de tirar. Para que esto quede bien acomodado. Vuelvo a salir por el medio. Y se lo ve. Tiro. Voy abriendo para ver que esté bien acomodado. Sí. Y abrazo el último. Paso por aquí. Entonces tengo que estar moviéndolo un poco para que no claven las hojas. Ahí está. Acomodo. Ajusto. Ahora abrazo la última hoja. Para que se sujete. Y una vez que tiro nieve me vuelvo a meter en el mismo agujero que había ingresado. Salgo. Salgo en el próximo. Salgo en el próximo. Salgo en el próximo. Ahí bien tirante. Voy a meter por el último. Paso la aguja. Bien ahí tirante. Para que esto quede bien ajustado. Me meto entre las últimas dos hojas. Tiro. Ajusto. Me vuelvo a meter en el mismo agujero. Corroboro. ¿Habrá pasado bien? Sí. Salgo por el último. Salgo por el último. Me meto. Y acá este ya el tramo final donde voy a terminar atando también. Tiro para ajustar bien. Pero tampoco tiren demasiado porque se les puede rasgar la hoja. Abrazo la última. Tiro bien. Me vuelvo a meter exactamente en la misma. A ver si va bien. Sí. Abro el cuaderno. Tiro. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar. ¿Cómo cierro? Paso. Abrazo las dos. Se hace este nudito acá. Paso por el medio. Tiro. Tiro y ahí ajusto. Y esto yo lo hago dos veces. Para asegurarme que no se va a salir. Y corto. Ahora acomodo un poco. Y acá tenemos el cuaderno terminado. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado.